Estamos más que nada en el proceso de selección, estamos ahorita ya solicitando que nos actualicen precisamente los índices de violencia, tanto intrafamiliar como de los otros delitos por parte del C4, y ya de ahí tener una reunión para seleccionar la próxima colonia. Habíamos hablado de Mediterráneo y también habíamos hablado de Colinas del Yaqui, pero queremos ver si a la fecha ahorita no hay otra colonia que haya asaltado en cuestión de los índices, y es lo que vamos a tener esta semana de evaluación, ya de tener una reunión con el señor presidente y seleccionar la próxima colonia donde nos vamos a participar en el inicio de octubre, estar ya en una nueva colonia y comenzar a hacer los distintos programas para llevarlos ahí. Vamos a entrar con todos los programas ya existentes y también queremos implementar nuevos programas que nos fueron muy útiles en la última cruzada. Como nos dio mucho resultado lo último que hicimos ahí en Lomas de Nogales, que no se concretizó muy bien porque ya estábamos de salida, pero lo que son las olimpiadas para los jóvenes.